¡Ya, bonita! ¡Ey, qué lindo! ¡La parecita! ¡Ahorita traemos la coca! ¡Qué lindo! ¡Los dos juntitos manejando! Buenas, buenas. ¿Me extrañaste, Jocelyn? ¿Qué pasó? ¿Me extrañaste? ¡Ay, no me sentí! ¡Bien! ¡Ya extrañame! ¡Así estábamos viejas y dos besos! ¡Ay, no! Solo fue un ratito. ¡Ay, qué meses! ¡Ah, es que sí ha traído a mi abuela! ¡Ah, ahí está! Sí, ahí está. Sí, en las flores. El primer arreglo que hicieron. No arreglo, pues, pero si no, el primero que hicieron así. ¡Ay, lindo les quedó! Yo no lo he visto, pero sí me imagino que ha quedado muy bonita. ¿Cómo se va a darle entonces? Sí, vamos, vamos. ¡Eh, Chepe! ¿Cómo estamos, Chepe? ¡Su cuchillo! ¡Ah, mire! ¿Cree que no sé cómo puede decir esta palabra? ¿Cómo? ¿Cómo? Alivianado, por decirlo así. Miren, una caja de cuchillos me han traído, miren. ¡Huela! Y no tengo ni idea, ¿para qué? ¿Para qué? Para que los afilen. ¡Ah! Pero yo les dije. Pero es que no el pollo antes le daba, ¿te acuerdas que el pollo antes le daba filo? Ya ni eso hace pollo. Y yo les dije, porque ahí viene yo y me dice, muchacho, ¿crees que me puede afilar el cuchillo? Ajá, el cuchillo. Y vengo a tocar. No, en verdad, despido. Voy a comprar dos limas, mira, por aquí tengo la otra. Y... Ah, con razón te encontré a eso, de eso venía. Es que la verdad que sí. Y... Ah, sí, es cierto. ¡Duro! ¡Durísimo! Hubiera visto, se puso duro eso. Ah, pero sí tenés un buen trabajo, mira, está le dando filo a todo. ¿Y a empezar con todo el pollo? Sí, a empezar. O sea, es que ahorita van empezando. Es que el problema es que... No había... No había un acuerdo exacto con el pollo. Unos decían que faltaba, otros que no y... ¿Y al final qué conclusión hubo? Al final que venían cuatro de mayo y los muchachos la regaló. Digo, a llegar a los revivores. ¿Y la cien? Ahorita, ahorita. Sí, mire, por estar hablando, esta gente no avanza, mire. ¡Qué verdad, Chepe! Dale, Chepe, ponete las pilas, pues. Hola, tiana, ¿cómo vamos, tiana? Tiana, ya está lista, tiana, para la misión, porque mire ese gran volcán de pollo. Solo en sueño se miraba. Ah, el chunchucuyo que nosotros le decimos. Entre pocas palabras que le quiten al chunchucuyo va usted. Ay. Sí, porque... Si no, peligroso. ¿Cómo vamos aquí? ¿Vamos bien, bien, bien? Vamos bien. Ay, así me llega. Fue la pereza, es que es un volcán de pollo. Imagínense a toda la... Toda la gente ya preparada. Hasta la Abby. Abby, no te había visto. No te había visto, Abby. Por oscura. ¿Ah? Ah, Abby, te quiero. Es que como estaba del lado de la sombra, entonces allá se miraba a sombra al final. Está grande la pieza de pollo, ¿verdad usted? Está bien. Sí, así estoy viendo que... Grandísima. Hola. Sí. Sí, es que mire los grandes pedazotes, ve que se ven. Si le encuentran todos los grandes pedazotes, ve que se ven. No, ok. Ah. Pero es que qué, volcán de pollo, va. Hola, Corina. ¿Cómo estamos, Corina? Bien. No le gusta creer. ¿Por qué no le... Ya, sinceramente, ¿por qué no le gusta creer a Corina? Pero es que sí se llama así, Corina. Así se llama, Corina. ¿O no? No. No. Va, que su nombre solo es Jaylee, va. ¿Jaylee qué? ¿Rodriguez? ¿Rodriguez? Ah. Jaylee Rodríguez. Dele, 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 dele. Ya estamos con todos los Power ya. Ya aquí tienen que almorzar los que ya van a iniciar con lo del pollo. ¿Cómo estamos, Paul? Bien, aquí, apenas levantándome. ¿Tú qué es? Ah. Bueno, bajé apenas. Levantándote. No, levantándote. Levantándote. No, levantándome no. Me levanté como a las 8, pero no había bajado. ¿Y por qué no había bajado? Porque estaba haciendo unos pendientes ahí arriba con mi papá y por eso lo que. Pero ya ahora sí ya vengo a ayudar a todos. Ah, sí, sí, me llega, me llega, me llega. Hay que estar con toda la actitud del mundo para poder. Y ahora y mañana ya son los días. O sea, ya ni ahora prácticamente la tarde nada más está ya disponible solo la tarde. Ya, sin parar, sin descanso. Ay, qué lindo. Qué lindo. Sí, te cuida la Nayeli y te quiere abajo. Pues, ahora. Es que no, es que vamos a hablar de la verdad. Fíjate que la Nayeli, yo siento que ella, o sea, dice, va. No, yo no quiero a Paul, tal vez en frente de nosotros. Pero yo sé que en el fondo sí te quiere. Porque es que la Nayeli, sabemos que la Nayeli no es así de ponerle atención a alguien. Tiene corazón duro. Tiene corazón duro, pero también blando, no con cualquier persona. Y no con pocas son las personas que viajas así. Sí. Y eso demuestra que sí te quiere, Paul. Bueno. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué alegría. No, que estoy diciendo que vos sí que eres a Paul. Porque vemos la atención que vos le das. Y es algo que en vos no se te... Pero es que... No, porque es la familia. Es tu suegra, tu suegra, tu puñado. Es normal, va. Es suegra de muchas, porque... Es el niño de Dios. Pero... Ay, mira, ahí ella. Ay, ella. Es que es cierto. Es que ya, mira, es que... Jaja. ¿Quién entiende la Nayeli? Solo mira lo de un hombre, pero ya se reúne, ¿no? Es que es cierto. Ay, bueno, la verdad es el síndico. Ay, yo pensé que... Ay, yo he venido a vender teléfono. ¿Cuál tienes? El... Tengo el de... El más choco, el más mejor. El Motorola. No, pero... Este es muy mañoso. No, mañoso. ¿Y la conducta tú? Sí. Ah, pero... Qué bonito. Y te iba bien, y te... Ay, te ha ido bien en el negocio. No, teléfono, no, no, no. Te ha ido bien en el negocio de la empresa, no, no. Sí, ¿cuánto lo vende? Este lo regalo, lo regalo, lo regalo. A ver, hey. Bessy Ramos. Oh. Ese es el mío, bro. ¿Qué pasó? Ah, sí. Ah, Bessy. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí está. A solerse más las nalgas. Ve, pues. Es que no tiene contraseña. No tiene. No tiene. Todavía no le he puesto. Contraseña. No le he puesto contraseña. No tiene. Uy, uy, uy. Lo que viene a aparecer. Ay, no. Pues dije que no va con la Bessy, va. No me quedan ahí. No me quedan ahí. Ay, yo te ponía celosa. Ve, ya. Sí, me está viendo. Dos, tres, men. Mira, yo estoy utilizando la llave. Ay, qué lindo. Ah. ¿Está recogiendo la manda? No. No. ¿Está recogándolo? No, tampoco. Que lo agarre. Ve cómo le va a ir. Dios, guarde. ¿Y ya vas a comer, pues? ¿Qué andabas haciendo, Ale? Contando los pollos. ¿Contando los pollos? Ah. ¿Qué hiciste? Ya a comer allá. Ah, ¿y vas a comer? ¿Y vas a comer aquí? Ay, no. No le den al diablo para que quede comer. Ah, ¿ya comió? Ah, es cierto. Yo le pedí, no me quiso dar. Vamos, aquí hay hermanos y si voy, ya comiste. Sí, primero te... ¿Quién sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a esperar que todos nos agarren. ¿De último? De último. Ah, sí. No, no, hambre. No, pero primero... No, pero las dos raciones tuyas. Ah. ¿Qué? Las dos raciones. Raciones. Pero primero que coma los hermanos y si sobra y haga así, agarra. Sí. Sí, ya comiste. La comida, pues. A mí me gusta porque... A mí también vamos. Ay, no. Sí te quiere el diablo, Anayeli. Sí es feo. Sí, es feo. Sí, es feo. Sí, es feo. Pero sí te quiero. Pero sí le decías a Paul que si era feo que no... A Paul nunca le decía. O sea, que así es lindo. Sí es lindo. Es que no he dicho esto, pero tampoco le dije yo que era feo. Porque nunca le dije. Y a ti sí. A mí sí, porque del oído al amor, loco. Ay, qué lindo. Un año, ¿verdad? Dice que no le gustan los cafecitos y nadie se pertenece. Pero a mí lo que anda tomando. Ah, sí, es cierto. Lo que anda tomando. Ajá, eso. Y Paul una chelita. Ajá, eso le digo yo que a veces dice que no le gusta moreno. Depende de la persona. ¿Cómo? Y yo... Este mío no me gusta para nada, no me cae bien ni nada. O sea, eso definitivamente me cae re mal. Pero Paul... Yo soy sincera, Kevin me cae re mal. ¿Y por qué te cae mal? Pero mira, a Kevin no le habla y a mí sí me habla. Ay, qué lindo. Cuando él me habla, yo le hablo. ¿Qué es lo que yo no tengo? Ajá, eso. ¿Qué es lo que no tiene? Muchas cosas. ¿Como cuáles? ¿Cuáles? ¿Un ejemplo? A un ejemplo, Paul es muy lindo en el sentido de que es bien detallista, cariñoso y respetuoso, al menos conmigo, en el sentido de que nunca me ha agarrado la mano ni siquiera así por joder, como otros bichos que así de la edad me valen. Y así, pues. Ajá. ¿Y algo que el diablo hace o no? Y es bien respetuoso en ese sentido, porque si nos vamos a ver en el sentido, no. No, pero ¿en qué sentido? No, eso es una excusa, Paul. No, es que en esto sí es cierto, eh. O sea, que si le has sabido a otra chava. Algo claro, yo nunca te la he agarrado la mano. Que bien fiel, ese de mascotas. Vengi, cambia la plática. Cambia la plática, fíjate. Venga, pero mirale. Pero dice... O sea, es que yo a alguien que me cae mal, lo ignoro. O sea, es que solo porque te cae mal, así, así, así. No, es que mira, yo a Kevin a veces cuando él me pregunta por qué. Yo siempre he sido sincera. Kevin me cae mal. O sea, yo. Peor. Yo soy sincera, Camarón, usted me cae lo peor. Yo con Camarón lo mismo hubiera empezado y él me conoce desde que tenía prácticamente 5 años. ¿Quién? Ah, Camarón. Y este, y no, yo la verdad siempre le he tenido un cariño a Camarón. Y él es muy agradecida por todo lo que he logrado, estando en el 4K. Uno, dos, tres. Ay, no, callate, vos. Vuela, Nayeli. Es que este niño así, él no tiene educación. Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? Que Camarón. No le cae mal. Que no sé qué, 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 cuánto. No, le dice. Yo tengo mucho que agradecer tanto a Dios como a él, hijo. No, pero está diciendo que hay otras cosas. Si me lo creo o no, me da lo mismo y menos a alguien como vos, que no hay nada importante. Vuela. Alguien que no vale nada para mí. Vuela, Camarón. Ay, no. Vuela, pues chico, va, Kevin te cae mal. Ajá. Yo pasable, Nano y después, el Diablo. No, Nano no me cae mal. Nano no me cae mal, se lo sincero, no me cae mal. Este mes sí, el Kevin sí, pero de ahí... ¿Y Paul? No, no me cae mal. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. No, no me cae mal, eh. Ay, qué lindo. Ajá, él lo amo. Ajá, él lo amo. ¿Por qué estás diciendo eso? No, él lo amo. Lo quiero mucho. Y mire, y sabe lo que le está viendo a la Nayeli, que es rara ver a la Nayeli que le ponga atención, así como a una persona, y es algo que hace con Paul, anda atenta para todo, para la comida, para la bebida, para todo, anda pendiente de Paul. Y es algo, es algo que la Nayeli no la vemos hacer, pues, no hace. No hace, es amor, porque obviamente la Nayeli no va a hacer por nadie algo. Obvio. Miren, pero son los primeros días, camarada, espérense que estén otros tres meses más. Ah, no hay tres meses pasmados, si no andamos. Ah, así no está todo. No sabemos nosotros. La primera día que venía, está como si me daban. Lastimosamente no. Me dan el carrito para arriba y para abajo, me dan el carrito. Ay, mira, mira. Mira, mira, mira. Estoy a comer. Cabe, no, mi nora. Quédate seis meses. Cabe, Dios, tu papá. Si te va a decir, que vos pasó feo. Estoy bien, ahora, porque robándome, Dios. Andamos a traer a la mona, por eso está ahí de metido, no, que yo sola iba a ir a traer a la mona. Vuela. Vuela, vuela. Si, que el me rogó, el me rogó. Para cocinando. No, yo, yo, mi amor. Ay, no he visto muchas cosas. No, 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 no. No, no, no. que quiere cubrir lo que tiene con alguien más pero yo me contado pero y ahí y 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 cállate y escucha amado son tranquilos y bromean no tienen unas sus bromas pesadas como nosotros las tenemos cabal ya mejor me voy a comer mejor y compórtense y vos también lo que es lo que es que mejor mejor no un hombre dijo necesito un hombre para que para que me vean no y ahí dijo y entonces y ya comienzo a eso y ya lo comenzó ayer es que si es cierto no podemos hacer doble sentido No, aquí no, vamos a... ¿De qué? ¿De qué? Nada. Entonces, no, de verdad, los temas, o sea, no... Hay que comportarnos. Igual ya les dije yo, cero comentarios de que si la cocina aquí, si no, lo que sea, ellos son... Si les gusta o no les gusta, nada más callarnos. Yo les dije a la que está en mi control de cosas, yo les dije, agrada, porque cualquier cosa que me hiciera es que se me diga así, me viene un ratito, me va a dar pura allá. O sea, que es una cariada y tal. Pero está bueno, para que no hagas lo antes de él. Ah, para así, para que todo lo que nos he hecho en estos días lo estás haciendo ahora. No, pero ahora sí me he gustado, porque me va al sueño a uno, pues sí. Sí, es que si andas así trabajando. Vos andas grabando, vos te encargadas de que las cosas se hagan. Hasta ahorita no, nada, sí, ahorita solo he tenido en eso, ando enfocada. Es que estos dos son lo que... Ahorita donde entra, aquí donde entra, también igual que en los niños, los juniors. Ah, sí. Tenemos que educarnos. Ajá, es cierto. Es que siento que sí, es que siento que sí... Sí, porque son niños y no se comportan. Sí, es cierto. Sí, pero yo soy un niño de lodo. Nada de doble sentido, nada de... Nada de temas así, nada, nada, nada. Sino que hay que enfocar... Yo siento que es mejor de enfocarnos. Estamos aquí en los quebramos en videos y yo le mando a los cuadros. Ajá. Díganme. Porque lo le traen no fue en videos. No, pero ahora le digo que es de despedida a todos. Sí. Le invitamos pues no es porque lo tengo aquí. Gracias. Adiós. Díganme. Reunión. Ah, va a haber reunión ahora. Sí, tengo que hacer. Adiós, 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 adiós.